No lo han compartido, que lo hagan, que lo hagan, hoy vamos a sanar la mente, venga Sintiendo estoy el piso del poder, sintiendo estoy al Espíritu Santo Sintiendo estoy que ángeles del Señor acampan a mi lado y me ayudan a vencer Sintiendo estoy el piso del poder, sintiendo estoy al Espíritu Santo Sintiendo estoy que ángeles del Señor acampan a mi lado y me ayudan a vencer Pero levántate fuerte, que ahí viene tu rey, viene una nube con gloria y poder Y nos llevará a la nueva Jerusalén Pero levántate fuerte, que ahí viene tu rey, viene una nube con gloria y poder Y eso viene pronto, no, ja, 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 y nos llevará a la nueva Jerusalén Hoy, tropita que se respete está feliz Y dice, hurra, hurra por Cristo, hurra por Cristo Todos en la tropa cantan, hurra por Cristo Una, dos, tres veces cantemos, dan la panza a Cristo Jesús, la, 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 hurra por Cristo Hurra por Cristo Todos en la tropa cantan, hurra por Cristo Una, dos, tres veces cantemos, dan la panza a Cristo Jesús, has cambiado Has cambiado mi lamento en un baile Me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me estaré canchado Señor Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en un baile Señor Dios mío, te alabaré 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 Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me estaré canchado Señor Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en un baile Señor Dios mío, te alabaré Señor Dios mío, te alabaré Yo quiero darme cuenta de cuando se están felices Y no están felices Alábalo para que el diablo se vaya a mi vez Hey, me siento feliz Si crisis hay en mí Me lleno de amor Cántale Canto, canto, canto Porque me lleno de gozo Canto, canto, canto Porque me lleno de gozo Hey, me siento feliz Sin crisis hay en mí Me lleno de fe Canto, canto, canto Porque me lleno de gozo Canto, canto, canto Porque me lleno de gozo Hey Hey